¡Papá! ¡Mira, sí lo tienen! ¡Me lo compras! ¿Y no prefieres mejor otro disfraz, mi hijo? Mira, uno de príncipe o de pirata. No, yo no quiero ser ni un príncipe ni un pirata. Yo quiero ser una princesa. Pero no puedes ser una princesa. Elige otra cosa. Pero mi compañerita Sofía va a ir vestida de princesa. Yo también quiero. Sí, pero Sofía es una niña. ¿Y eso qué? Mira, Carlitos. Hay disfraces que están hechos para niños y otros que son para niñas. Y no digo que no lo puedas usar. Solo entiende que hay gente muy cruel y que no está acostumbrada a ver ese tipo de cosas. Pero a mí no me importa lo que los demás digan. Gracias, papá. Vas a ver que me va a quedar hermoso. Vamos, Carlitos. Ey, tú. No puedes cuidar a ningún niño. Porque no tienes derecho. Porque eres un criminal. Mire, señora. Mi papá cometió errores, pero eso ya es parte del pasado. Él ya cambió. Hijo, me estoy portando bien. Sí, papá. Muy bien. Vamos, Carlitos. ¿Y? Papá, ¿qué tal? Interesante tu disfraz. Solo no logro que la corona se me quede en la cabeza. Réstame, te ayudo. Espero que eso funcione. Sí, yo también, papá. Muchas gracias. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. No, pero usted no me puede hacer eso. Yo he cambiado mucho. Mi hijo estará mejor conmigo. Usted no conoce cómo realmente... Ya escuchaste. Escuchaste. ¿Qué? Carlos se queda conmigo. ¿Dónde está? Espérame un momento. Ya salgo. Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué está mi mamita afuera? Mira, Carlitos. Tienes que irte con tu madre. Te prometo que muy pronto vamos a volver a estar juntos, ¿sí? No, yo no me quiero ir. Por favor, tú sí me entiendes. Vamos a arreglar tus cosas, por favor. Papá, mira, sí lo tienen. ¿Me lo compras? ¿Y no prefieres mejor otro disfraz, mi hijo? Mira, uno de príncipe o de pirata. No, yo no quiero ser ni un príncipe ni un pirata. Yo quiero ser una princesa. Listo. Hola, mi vida. Ven, vámonos. Dame sus cosas. Mira, hijo, sé que es un poco pequeña, pero espero que te guste. Eso no me importa. Lo que quiero saber es que si ya no te vas a quedar dormida como la otra vez. Mamá, despierta, por favor. Mamá, despierta. Mamá. Mamá, despierta, por favor. Mamá, despierta. No, no, hijo, para nada. Eso no va a volver a pasar. Bueno, ¿ahora puedo ir a jugar con mis juguetes? Claro, hija. Ve, ponte como. Pero, ¿cómo es posible que después de lo que hizo Nicole le den la custodia de Carlos? Señor Eduardo, recuerde que usted está en libertad condicional. Así que hasta que demuestre estar preparado, el Estado no le puede otorgar la custodia de Carlos. Ay, pero yo le he demostrado muchos cambios. Usted no me puede hacer esto. Usted sabe que yo amo a mi hijo. Lo siento, señor Eduardo. Solo quedé esperado. No, 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 no. Hey, lindura, ¿cómo estás? No te has dejado ver hace mucho tiempo. ¿Qué haces aquí, por favor? Vete, estoy con mi hijo. ¿Sabes qué? Mira, te traje algo que sé que te va a encantar. No, no, yo no hago eso. Te lo dejo. Es tu lección. No, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, te traje algo que sé que te va a encantar. ¿Sabes qué? ¡Ajá, te traje algo que te va a encantar. ¡Ajá, te traje algo que te va a encantar! Mamá, mamá Me prometiste que nunca más ibas a dormir Carlitos, Carlitos, ¿dónde estás? Carlos no está, Carlos no está ¿Cómo que Carlos no está? No sé, él estaba jugando y luego no, no estaba, no estaba ¿Cómo vas a extraviar a nuestro hijo? ¿Otra vez lo volviste a hacer? Mírate cómo estás ¿Cómo vas a extraviar a nuestro hijo? Yo también me voy a buscar Hola, ¿sí? Papi, soy yo Hijo, ¿dónde estás? Tranquila, papi, estoy con un señor muy amable que dice que ya voy a vivir contigo ¿Pero en dónde? Dime el lugar, ¿dónde estás? Estoy donde tú también estuviste, pero no distraíse de unas rejas En una oficina Ya sé dónde estás, hijo Ahora voy a verte Espera Espera Buenas tardes, señor juez Le prometo que no va a volver a pasar esto No lo vamos a descuidar a nuestro hijo Eduardo, he tenido una gran conversación con Carlitos y al parecer has demostrado un gran cambio Sí, papá, cumpliste con lo que me prometiste, te quiero mucho Eduardo, a partir de hoy, Carlitos que abajo te tutela Solo hay que firmar unos cuantos papeles para que puedan lograr esto Muchas gracias, señor juez Le prometo que no le voy a hacer faltar nada a mi hijo Va a estar en buenas manos Vamos, Carlitos Hasta luego Muchas gracias, señor juez Hola Sé que piensas que no soy una buena madre, pero por favor, quiero verle Está bien, pasa Hola Sé que estás molesto conmigo Créeme que yo también lo estuviera, pero necesito hablar contigo de algo muy importante ¿Puedo sentarme contigo? Mira, estuve pensando en todo lo que pasó y creo que es mejor que vivas con tu padre, ¿sí? Él es un buen hombre y estoy segura que te quiere muchísimo Solo quiero saber si es que tú, 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 ¿qué opinas? ¿Te quieres quedar con tu papá? Sí Está bien, hijo La envidia existe solo en aquellas personas que no saben aceptar la felicidad de los demás Es un halago para aquellos que sí saben triunfar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!